¿Qué es la ventaja de la Azteca? Me siento contento, yo creo que es importante la seguridad de atrás de todos mis compañeros, yo creo que hicieron un gran esfuerzo, tuvimos esa paciencia de hacer un muy buen partido y bueno, como te dije recién, tenemos que ir a hacer un buen partido allá también. Era importante el cero, lamentablemente no se pudo pero bueno, yo creo que cualquier ventaja es buena, tenemos que preparar bien, entre hoy y mañana yo creo que prepararnos para hacer un muy buen partido allá en casa de ellos. Es importante empezar así, yo creo que aún teniendo la ventaja es importante ir allá a hacer un buen partido y sacar una victoria que nos pondría en semifinales. Siempre va a ser algo extra, una motivación extra para uno, yo creo que es uno de los estadios más bonitos de México y con mucha historia. Es importante ir a la Azteca y con una motivación extra. El equipo está muy bien mentalmente, desde León yo creo que levantamos anímicamente y bueno, estamos muy unidos y muy comprometidos de sacar esto adelante. Gracias.